Amable auditorio del país, estamos cubriendo una importante información en donde hace un corte de circulación, precisamente, ¿qué es lo que pasó oficial? No, yo venía así dando la vuelta, pero no lo vi el señor, venía muy rápido, hasta el camiso de la roja. Hoy te hablo a mi seguro, si quieres que me... Este, ¿qué es lo que me podría decir para Acústica Radio? Me vino para acá, y el señor me cerró aquí el paso, aquí, esto no es vuelta, aquí están las líneas continuas. O sea, me está hablando de que desde allí... Él salió de acá... O se hizo corte de circulación. Ajá, él hizo corte de circulación. Él me dio aquí la vuelta, y aquí me pegó. Otra te puedo. Bueno, entonces... Un pendejo me dio corte de circulación y desnudó todo el carro. A ver, tenemos... Que es de la empresa de transportes Lock, 338. Y esperemos que lleguen los seguros. Sale. Bien, talón.